¡Nasus no escaparán siempre! ¿Quién es el plóximo en el paso? ¡Lleva el caos! ¿Qué? ¿Se me ha quedado alguien en el diente? ¡Vuelve cuando hayas recogido todos tus trocitos! ¡Vuelve cuando hayas recogido todos tus trocitos! ¡Deliciosa brutalidad! ¡Vuelve cuando hayas recogido! ¡Vuelve cuando hayas recogido! ¡Vuelve cuando hayas recogido todos tus trocitos! ¡Vuelve cuando hayas recogido todos tus trocitos! ¡Vuelve cuando hayas recogido! ¡Vuelve cuando hayas recogido todos tus trocitos! 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 ¡Vuelve cuando hayas recogido!